Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Palomino Palomino. No sé por qué, como grupo, nos ha tocado responder el tema de toma de decisiones gerenciales, ya que en el transcurso de nuestra vida cotidiana siempre tomamos decisiones, pero ahora vamos a ver un enfoque gerencial. Por cierto, conocemos que la toma de decisiones generalmente la toman los gerentes, por eso se llama gerenciales. En este caso podemos decir que son tomadores de decisiones. Uno de los errores de los gerentes es precisamente tomar decisiones de una serie de problemas grandes o pequeños. Se toma decisiones correctas cada vez esa misión de quienes participan de la gerencia. Es verdad, todo gerente necesita tener las estrategias y tener conocimientos para tomar decisiones adecuadas a diferentes problemas que se puedan presentar en una empresa. Las características de la toma de decisiones son que los gerentes se enfrentan a problemas constantemente, y eso es cierto. En una empresa siempre hay dificultades y tenemos que tomar decisiones de repente en momentos precisos o también decisiones de problemas en los cuales se pueda pedir apoyo de otras áreas. El otro sería, algunos son sencillos, otros a menudo parecen abrumadores. Eso es verdad, algunos problemas son muy mínimos, otros son muy extensos o grandes. Algunos exigen acción inmediata, mientras que otros a veces requieren meses o años para resolverlos. La mayor parte de las decisiones gerenciales carecen de estructura y conllevan a un riesgo o incertidumbre. Y eso es verdad, los gerentes toman mucho en cuenta sobre el tamaño de un problema para poder dar una decisión adecuada. Porque creo yo que tiene que ser una decisión adecuada a ciertos problemas, ya que eso va a traer también consecuencias para bien o para mal. Tenemos también dos tipos de decisiones, que son decisiones programadas y no programadas. Las decisiones programadas son las que ya contamos con problemas adecuados, a las cuales ya le tratamos de dar una solución coherente. Con el tiempo es valioso y escaso, debe tener identificadas aquellas situaciones que por su recurrencia o importancia negativa. Los reglamentos y las políticas contienen decisiones programadas, que surgen a partir de dos de ese tipo de situaciones. Existen unas decisiones programadas por su recurrencia en involucradas en situaciones repetitivas hasta cierto punto. Las decisiones programadas por su importancia relativa implican una regla o política que surta efecto hasta el momento en que la decisión se vuelva más importante. Las decisiones no programadas son las situaciones que se dan de manera imprevista y son importantes, no quitando la importancia. Son importantes a las cuales se necesita una solución adecuada y específica y que tiene que ser de manera instantánea, en muchos casos. Quienes toman las decisiones no programadas deben tener algunos requisitos para ser eficaces. Las decisiones no programadas derivan de problemas imprevistos, como les decía hace un momento, y las decisiones no programadas por la importancia de la situación que involucran. A veces pueden ser de manera solo gerencial o también pueden involucrar a toda la empresa. En síntesis, los administratores y los gerentes deben generar decisiones programadas para toda aquella situación cuya naturaleza lo permite. Quiere decir que el gerente debe estar capacitado para asumir y resolver y dar solución a los problemas que se pueden presentar de manera instantánea o a largo plazo. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la descripción del proceso. ¿Cómo nos lleva el proceso de toma de decisiones gerenciales? Primero tenemos que identificar el problema, dar las supuestas soluciones entre varias y tomar la adecuada. Para eso hay un análisis estratégico. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo eso contiene una toma de decisión. Pero lo importante es encontrar el problema, dar solución y tomar una buena decisión gerencial. Habrá elementos o componentes en el proceso de decisiones. Por ejemplo, la información, el conocimiento, la experiencia, el análisis y el juicio son muy importantes. Porque a través de la información que uno tiene, a través del conocimiento que uno adquiere con el tiempo, la experiencia que uno realiza, el análisis en conjunto que puede sacar de todo, la experiencia, conocimiento, información, puede sacar un juicio. Los elementos en el proceso de toma de decisiones se simplifican. ¿Quiénes toman las decisiones? Metas de las organizaciones a las que contribuye la decisión. Opciones pertinentes, jerarquía de las acciones y selección de la alternativa. Tipos de decisiones. Hay tres tipos de decisiones. Tienes uno, gerencia estratégica, gerencia táctica y gerencia operacional. La gerencia estratégica es no estructurado, la gerencia táctica es semiestructurado y la gerencia operacional es estructurado. Modelos de toma de decisiones. Existen dos. Modelo racional o clásico de optimización. Y el otro es modelo de satisfacción. En el primer modelo podemos considerar. Considera que el comportamiento humano se construye con la idea que las personas llevan a cabo cálculos o adaptaciones consistentes que maximizan el valor bajo ciertas restricciones. Supone información perfecta, metas claras y ante la capacidad cognitiva. Mientras tanto, en el modelo de satisfacción, a diferencia del modelo racional, este modelo está en la concordancia con la racionalidad limitada de Simón. Propone una realidad restringida. Existe limitación cognitiva y muchas opciones inciertas. Yo, mi nombre es Chanca Salas Valeria. Modelo de selección. También llamado comparaciones sucesivas. Limitada de charlas. Lindló afirma que las personas y las instituciones tienen metas cognitivas, inciertas y difíciles de disostenir. Lo que las lleva a decidir entre las alternativas que contienen varias mezclas en conflicto. El otro modelo es modelo político. En este modelo, las decisiones son el resultado de la competencia y la negociación entre los grupos de interés de la institución y los niveles claves de esto. Modelo de boleta de basura. Considera que la mayoría de las instituciones no se adaptan, son temporales y desaparecen con el tiempo. En torno de los modelos de toma de decisiones. Las decisiones gerenciales están basadas en los aspectos administrativos y en una organización abierta, compleja y dinámica. Y por lo tanto, para manejarlo, debemos ocupar modelos que se ajustan a la realidad, simplifica la realidad, en forma que permita rescatar otras decisiones. Fases de proceso de decisión. Cada fase supone, representa de ciertas actitudes y realización de diversas tareas, cumplimientos, las cuales avanza hacia la fase subsiguiente. Primera fase. Necesidad de tomar una decisión. Y la segunda fase es enumeración de alternativas. Y la segunda fase es evaluación de alternativas. Y la cuarta fase es decisión provisional o tentativa. Y la quinta fase es compromiso y ajuste a la decisión. Importancia de la toma de decisiones. ¿Qué importancia tiene una decisión? Porque mediante el empleo de una discusión, la toma de decisión nos indica que un problema o situación es valorada. Para la administración, ya que contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo y por ende de su eficiencia. Es uno de los enfoques más competitivos de investigación y análisis para la toma de decisión. En la investigación, herramienta, importancia para la administración, de la producción y las operaciones. Gracias. Gracias.